¡Mamá! ¿Sabes cuánto cuesta traer el agua a casa? ¡Claro, hijito! La traen del río, le echan cloro y listo. ¡No, mamá! Pasa por muchos y carísimos procesos para hacerla potable. Por eso hay que cuidarla y no derrocharla. Cada vez es más costoso potabilizar el agua. ¡No la derroches! Sunaz, el regulador del agua potable.